¡Ay, güey! ¿Qué traigo en la maceta, Gourmedo? ¡No traes mierda! ¡No, no, no! ¡Por fuera! ¡Es una nave! ¿Es una nieve de limón? ¡No! ¡Es una nave del espacio! ¡Agáchate! ¡Ay, hijo de su reputa madre! ¡Córrele! ¡Córrele! ¿Por qué te cogen? ¡Córrele! ¡Mmm! ¡Ya se paró! Una noche de loquera Anda bechando cerveza De repente se paró Una nave en mi cabeza Pero a mí me valió madre Le echó un trago a mi cerveza Me aventó una luz exotada Se me aguadaron las piernas Sentí ganas de correr Y no más me fui de pieza Mis piernas no se movían Me sudaban las orencas Me subieron a su nave Y me esculcaron la ropa ¿Quién sabe cómo me hablaban? Pues no movían la boca Me encontraron una bolsa Repleta de pura coca Hemos estado siguiendo Queremos que nos expliques Por qué comes con la boca Y también con las narices A cómo serán pendejos Con la mente se los dije Está pa' acá la bolsita Que ahorita voy a enseñarte Voy a bajarme el pelote Que hace rato me sacaste Con esto vuelo más alto Que tú y tú chingada nada Me aventó tres pericasos Y me sentí como nuevo Les dije prueben las huellas O acaso no tienen huevos Se acabaron las bolsitas Aquellos mis clientes nueve de vos Y ahí nos fuimos pa' Colombia Porque quedaron picados Llegamos en dos segundos Yo por poquito y me cago Esa pinche navecita Trae el motor alterado Aprovechando la vuelta Traje una tonelada Navajamos en Chicago No borré tele ni nada A ellos les di varios kilos Porque esa fue su mocha Ya no peleo con soldados Ya ando comprando al gobierno Ni le temo a bajadores Con esta nave que tengo De los que debo cuidarme Es de los hombres del negro No borré tele no Yep No borré tele ni nada Te confunde al menos Me hace bien Música Gracias por ver el video.